...the first, the last, the every single one. Adelante, pasen bienvenidos a... ...arranca una nueva misión de intrusos. 18 años. Con ustedes, su conductor, Jorge Rial. ¡Thank you! Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos. Bueno, hoy va a ser un día difícil. Les pido, Ramer, disculpas a todos. Recién acabo de ver la foto de Cristian en el cierre del programa de Mariano. Y la verdad es muy fuerte. Cristian, compañero de trabajo nuestro. Camarógrafo, uno podría decir que es camarógrafo. Pieza fundamental de este programa. Con nosotros desde el primer día. Y la verdad, uno ante la muerte se rinde, ¿no? Pero cuando es alguien vital, joven, buen tipo, talentoso, creativo, padre de cinco chicas, una familia detrás, te duele muchísimo más. Y uno dice, ¿qué hija de puta es esta vida, no? ¿Qué es lo que te sale? Estamos todos muy conmovidos, la verdad. Lo vi ahí y no puedo creer que nos falte Cristian. Muy querido yo, cuando conocimos ayer la noticia y cada uno de nosotros lo homenajeó en las redes, me impresionó mucho, y lo digo de verdad, la reacción de la gente que es del medio, pero que siempre estuvo del otro lado, como entrevistada. Y ustedes saben que la relación entre el entrevistador y el entrevistado no siempre es buena. Porque a veces molestamos, incomodamos, tenemos que perseguir famosos. Y muchas veces el laburo de Cristian era, sobre todo con Guati, ¿no? Este rubro era fuertísimo. Guati y Cristian estuvieron tan juntos que hoy eran familia. Y muchas veces había que incomodar. Lo mandábamos y había que traer la nota. Y sí, me llamó eso la atención. Los que alguna vez se sintieron incómodos por la presencia de Cristian, lo recordaban con absoluto cariño. Lo recordaban como un tipo generoso, un tipo que siempre tenía una sonrisa, esa sonrisa. Un tipo que siempre se divertía, que siempre tenía un chiste, que aflojaba la atención a veces de algunas notas. Recuerdo una al comienzo, no sé si era el 2002, 2002 creo que era. Estábamos haciendo intrusos en la noche. Y ella era camarógrafo. Y me acuerdo que hicimos una nota con Luciana Salazar. Luciana Salazar estaba explotando en ese momento. Recién arrancaba estaba explotando. Y para incentivarla, para que estuviera sexy en esa televisión donde, bueno, tal vez hoy estamos hablando de otra tele, pero en aquel momento él sacó una frase y dijo, dame te totas. Y esa frase entró tanto, todo el mundo la repetía, que después Luciana, que fue una de las que lo recordó en las redes, usó esa frase divertida de él para incentivarla, para que vea lo profesional que era. Él quería lo mejor del entrevistado. Ella después hizo un tema musical con esa frase. Porque me acuerdo, ahora me estoy acordando, intrusos en la noche hacíamos con famosos, recreábamos pedacitos de películas. Me acuerdo que Sofía Gala hizo Lolita. Me acuerdo que hacíamos esas cosas en intrusos en la noche. Era una época donde hacíamos lo que queríamos, porque estaban todos mirando para otro lado, entonces teníamos la suerte de crear, de hacer esas cosas. Y era muy, muy creativo, me acuerdo. Y ahí quedó esa frase. Y vuelvo a esto, que es importante. El recuerdo de aquellos que alguna vez estaban del otro lado del mostrador y tal vez se sintieron incómodos. Sin embargo, no vi incomodidad. Estamos todos hechos mierda. Esa es la palabra. Estamos todos hechos mierda. Por cómo fue la velocidad con que pasó todo. Un tipo lleno de, lo veíamos nosotros, lleno de energía, lleno de vida. Y un día, de un día para el otro, nos enteramos que estaba mal. Y después, ayer, en medio del programa, que nos avisan y devastados, sin entender, sin ubicarnos. Nos pasó a todos. No nos ubicábamos. No sabíamos qué había pasado. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo carajo puede pasar esto? ¿Cómo se puede llevar un tipo con tanta alegría, con tanta vida? Cinco hermosas hijas mujeres. Cinco mujeres. Que era una de las cosas que todos lo cargábamos siempre, ¿no? No lo tenemos cristianos. La verdad lo entendemos. Estamos tratando de acomodarnos. Es dificilísimo. La verdad, tenemos armado y lo vamos a recordar con más tranquilidad. Lo hago yo ahora porque vi la foto recién cuando terminaba Mariano y la verdad me impactó. Yo estaba acá y lo vi, no lo podía. Pero miren, Moria, todos los recuerdos. No sirve como consuelo esto. Obviamente que cambiamos todo esto por tenerlo a él. Pero indudablemente hizo muy buenas cosas en su vida. Te repito, en una profesión que por lo general pone incómodo a los demás. Sin embargo, todos aquellos que alguna vez tal vez se sintieron incómodos, lo recuerdan. Miren, y además en la calle muy querido. Por sus colegas muy queridos. Viste que cuando uno sale a la calle, tal vez ustedes no lo sepan. Se lo cuento porque yo, la verdad, en este laburo he pasado por todo. He sido cronista. Y vos en la calle salís a pelear. Vos tenés que traer la noticia, tenés que tener la primicia, tenés que tener la mejor foto, la mejor imagen, el mejor ángulo. Entonces te peleás. Si te tenés que codear, te codeás. Si te tenés que putear, te puteás. Pero es en el momento de la nota. Ahí está Lourdesiana Salazar, mirá. Que en paz descanse Cristian Caracciolo, tantas notas que me hiciste. Hasta fuiste el creador del hit Dámete Totas que me dedicaste. Porque él le después decía temas musicales también. Bueno, decía que cuando uno sale a la calle y se pelea, y obviamente que en el momento el que tenés al lado es tu rival. Se termina eso y pasa esto que ves. Están todos juntos. Acá todos fumo cronitas, rojo. Vos lo conociste en la calle. Yo lo conocí de rival a Cristian. A ver, rival entre comillas, digo, ¿no? De estar peleando en la calle las notas, yo con el leñador, que también se nos fue. Otro que se nos fue también. Y los recuerdos que tengo de Cristian es de compartir los antes y después de la nota que después nos matábamos por hacer. Pero la verdad que esos antes y después eran intensos, fuertes, divertidos. Y bueno, todo lo que definiste vos. Acá tenés, mirá. Foto con todos cronistas, miren. Todos cronistas. Bueno, acá con Martín Rojas. Todos cronistas, todos compañeros. Bueno, éramos rivales por la noticia, pero compañeros. Y todos los compañeros de la calle, donde uno se forma, uno se forma en este laburo en la calle. No hay otra escuela, chicos. Pueden estudiar en el mejor lugar, todo. La calle te hace fuerte, la calle te hace grande, la calle te hace inteligente, la calle te hace profesional. La calle te hace ser humano, te hace fuerte. La verdad, ya les digo, vamos a hacerle el programa que tenemos para hacerle, un gran programa, tenemos absolutamente de todo. Pero quiero que sepan que estamos invadidos por la tristeza. Creo que en estos momentos, su cuerpo está descansando. Le hacían un responso en Chacarita. No hubo velatorios, la decisión de su familia. Solo quiero que sepa su mujer, sus hijas, todo, que estamos al lado de ellos y lo que necesiten. Pero por sobre todas las cosas que lo vamos a extrañar mucho. Lo vamos a extrañar porque era un gran camarógrafo, pero por sobre todas las cosas porque era un gran tipo. Y por donde pasaba, dejaba una huella. Además de ser un tipo hermoso, hermoso por fuera y por dentro. Era un tipo hermoso. Así que nada. Después le vamos a hacer el homenaje de Semerese y con sus compañeros que convivieron con ellos en el día a día. Las temporadas, Carlos Paz, Mar del Plata. Pero nada, quería contarles esto. Vamos a hacer el programa que teníamos armado y lo vamos a hacer con muy profesionales y con toda la energía del mundo. Pero con toda la tristeza y obviamente el homenaje para Cristian. Ya volvemos. Somos apasionados. Somos incorrectos por naturaleza. Viscerales y honestos con nosotros mismos.